Las lluvias provocaron pérdidas significativas para los agricultores. Sin duda, un golpe al bolsillo de muchos. Ahora, se realizan esfuerzos para minimizar el daño. Hemos ejecutado prácticamente ya la entrega de alimentos a 19,751 familias. Familias que residen en Aguachapán, Santa Ana, Morazán y otros. Esto por medio de un convenio renovado por el Ministerio de Salud y el Programa Mundial de Alimentos. Consistió en la entrega de una ración alimentaria de 50 libras de maíz, 15 libras de arroz, 36 libras de frijol, 10 libras de aceite y 6 libras de Super Cereal Plus. Estas entregas se han realizado desde el mes pasado y finalizarán a finales de mayo. La meta beneficiará a un total de 98 mil personas. Sin embargo, esta es una medida transitoria. Por ello, se ha contemplado asesorar a los beneficiados con temas como la agricultura y nutrición. ¿Cómo usar el bono? Porque de hecho a los beneficiarios se les da un bono. ¿Cuál es una alimentación saludable? ¿Cuáles alimentos escoger? ¿Cómo prepararlos? Hay unas clases de cocina. ¿Cómo con los recursos que tienen ellos mejorar su alimentación? La inversión, 1.5 millón de dólares, de los cuales El Salvador aportó 1.4. El resto, una cooperación de otras naciones. Alemania, Corea del Sur, Chile, Italia y Canadá. Para El Noticiero, Wendy Hernández.